La capacitación, como lo dijo, si no me equivoco, el doctor Morones Prieto, en el IMSS, pues es más importante que en cualquier otra institución y no me, no temo equivocarme, en el IMSS es más importante que en cualquier otra instancia gobierno. El IMSS con el sindicato y con el gobierno del presidente Peña, hoy es más social y más público que nunca, porque estamos invirtiendo, porque estamos ampliando la capacitación, porque estamos llegando a donde nadie llega con el IMSS Prospera. No hay ninguna intención de privatización del IMSS, que cada día estamos más cercanos con el sindicato y que eso lo ilustramos y lo evidenciamos todos los días.